¡Hola, hola! ¡Buenas noches, Huancayo! ¡Buenas noches, Perú! Hoy presente en esta bonita tradición virtual de tu amiga Remy Zulka con esta bellita plataforma virtual TST Perú y este Perú bailando, abrazando, bailando, abrazando y tu amiga de siempre, Remy Zulka y su marco musical Galácticos de Talla Caja ¡Buenas noches, Huancayo! ¡Buenas noches, Perú! ¡Ya escucha, chiquilla! ¡Ya con el agua, mi espalda, me suplegué! ¡Si me echan al mar! ¡Sol! ¡Al buque! ¡Ya con el agua, mi espalda, me suplegué! ¡Si me echan al mar! ¡Sol! ¡Al buque! Un saludo a toda la gente bonita que nos está visualizando por esta bonita plataforma virtual TST Perú y este Perú Primicia 2025-2024 de tu amiga Remy Zulka y su marco musical Galácticos de Talla Caja ¡Riga! ¡Lo cantamos dos! ¡Escúchalo, chiquita! ¡Escúchalo! ¡Y saludando a todos los padrinos! ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Cuántos ya Uribiches! ¡Ey Zulka, Córdoba! ¡Roleta, Pepsi, Rojas! ¡En California! ¡Saludos para todos los hermanos! ¡Que salgan los Estados Unidos! ¡Comparten, chicos! ¡Comparten, comparten! ¡Esta bonita transmisión! ¡De tu amiga Remy Zulka! ¡Y lo cantamos! ¡No me dice! ¡No me dice! ¡Y escúchalo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Signorar! Nuestras canciones que llegan al corazón de Misunica Y saludando Y arriba a los solteritos, así como yo en Zulica Saludando a T7 en Perú Y esta Perú De esta bonita tradición virtual Nuestra vida de Misunica Y lo seguimos cantando, no es Misunica Escúchalo chiquilla Que yo llamo a nadie en tuyo Como dice Que yo llamo a nadie en tuyo Que yo llamo a nadie en tuyo Que yo llamo a nadie en tuyo Vida Galvín Ay vida, vida mía Yo llamo a nadie en tuyo Ay vida, vida mía Yo llamo a nadie en tuyo Escúchalo galácticos de Taya Caja En el violín Ramiro Paraguay Y en el arpa Adidas Lara Y en el yungor Vamos venido Bailando, bailando, gaseando, bailando Y en la batería Brian El colágeno El colágeno Vamos Pacheco, vamos Y lo cantamos Escúchalo Azucena, flor de Azucena Amabula, flor de Amabula Escúchalo, escúchalo Azucena, flor de Azucena Amabula, flor de Amabula Sí, llora, sí, llora Amas flores tienden en la culpa Para yo seguir llorando Amas flores tienden en la culpa Para yo seguir sufriendo Ay, llora Sí, llora, no hay ni suya La vida es así Así es la vida, corazón Y saludando a toda la gente bonita De este pueblo querido Tukiajuri Rueda el doctor Y un caños Y su familia es linda La familia Borrillo La familia Borrillo Escúchalo Escúchalo Lo cantamos Para todos los sufridos Me dicen que estamos formando Borrillo para separarnos ¿Cómo dicen? Me dicen que estamos formando Borrillo para separarnos ¡Más vida mía! Separarnos es imposible Porque mi amor es verdadero Separarnos es imposible Porque mi amor es verdadero ¿Qué es el hielo? ¿Qué es el hielo? ¿Qué es el hielo? Leidema Romero Luz Reyes Henry Romero Elizabeth Matamorros Y saludos, saludos chicos Comparten, comparten Esta bonita traducción virtual Nota vía de Mishulga Y galácticos de talla caja Ay, 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 así te canta Nueva Mishulga Y lo cantamos todos Escúchalo Con el Tuk Chiquilla Para ti A un lindo tocas y no Me lo lleve de contrabando Oye A un lindo tocas y no Me lo lleve de contrabando Escúchalo, escúchalo Pobre sonso, pobre idiota Ponchito el hombro me está siguiendo Pobre sonso, pobre ingrato Ponchito el hombro me está siguiendo Escúchalo Para toda la gente bonita Te tocas Pobre sonso, pobre ingrato Sofía Curi Y Tierra Linda No bailamos Mishulga He, he, he Es el zapatialito Es el zapatialito Es el zapatial Es el zapatial Es el zapatial Es el zapatial Rigo Bailando, gozando Bailando, gozando Vamos a visitar Cristóbal Para ti chiquilla Con mucho cariño A mi pueblo te voy a llevar A toquilla cúscura te voy a llevar Mira La quinta maña te voy a quitar La quinta maña te voy a sacar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A mi pueblo te voy a llevar A colcavamba te voy a llevar Oye La quinta maña te voy a sacar La quinta maña te voy a quitar Rigo Mis reyes Saludos amiga Con mucho cariño Que se te Perú Vista Perú Comparte chicos Comparte, comparte Comparte Saludando a todas Personitas lindas Que nos están visualizando Por esta bonita plataforma virtual Que se te Perú Si me chato, si me chato Muevan en mi cirga Y se ha voltecido Y se ha voltecido Y se ha voltecido Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura 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 Y lo cantamos todos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, viva, vida Ay, es la vida, no es mi cinta De los errores se aprenden De los fracasos se levantan Sí o no Y saludando A todos los amigos que nos están visualizando En esta bonita plataforma virtual Ni una voz Solo al mexicano Ni una voz Solo al mexicano Hacuchí Pasacusují Hacuchí Ni una voz Solo al mexicano Ni una voz Solo al mexicano Hacuchí Hacuchí Pasacusují Y saludando A todos los amigos que nos están visualizando Permejuria Nacho Villanueva Rey de Romero Papo y Hugo Mamá Comparte chicos Comparte, comparte Chaynata Tuka chayka Muy bien Chaynata Muy bien Un chamba Un chamba Sua última Y chamba Sua última Vamos Vamos Hoguita Hoguita de la Cruz Juancito Chavez Reino Romero Vamos Viva Asto La familia Asto Comparte chicos Comparte Comparte Ay, 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 como soy Como a mis únicas y galácticos de esta vieja caja ¡Vamos a Visita! ¡Felicita Cristóbal! ¡Saludos, mami! ¡Saludos! ¡Y lo cantamos todos! Ay, si estás chay, si estás chay Chiré muy a paz, si estás chay ¡Escúchalo, escúchalo! Ay, si estás chay, si estás chay Chiré muy a paz, si estás chay Amar y amastar, si estás chú ¡Y lo cantamos! Amar y amastar, si estás chú ¡Y lo imaginamos! ¡Vamos, tío, filo! ¡Comparte, chicos! ¡Volga de la Cruz Ramos! ¡Saludos, amiga! ¡Vamos, Lundes, Gispe! ¡Comparte, chicos! ¡Comparte, comparte! ¡Esta bonita producción! ¡Casete, Perú! ¡Vamos, Lau! ¡Casete, Perú! Todavía no hay riscybrica ¡ bene! ¡Volga de la Cruz Ramos dos! ¡De acuerdo! Y amaba gargaba o aqui LimpeIGN pasa esto y responder ¡حتai! Hay ganarragaba o aqui La coordinación es donde Que en la Cruz Ramos dos ¡Volga, oiga! Hay ganar Verdad pasa y se viene Hay ganar Hay ganar Verdad pasa y se viene ¡Jirara! ¡Jirara! Y lo bailamos, no es mi silica Y lo bailamos, vamos, yo soy el silica Salud, chay, guay, salud, chay, guay, papi No es mi silica Yo soy el silica Siempre unidos Y en alto mucho corazoncinos Que se te perú Y esta Perú Cúes gachalas y cahuagacalagá Oles gachalas y cahuagacalagá Catrricha pira puno chiqui Cúes pachalas y cúiguayquí Oreso, ¿cómo dices? Cúes gachalas y cahuagacalagá Oles gachalas y cahuagacalagá Puques pachalas y cúiguayquí Cúes pachalas y cúiguayquí Ollea Vida, vida, vida Vida, vida Este es bueno, de mucha gracia, lo bailamos en Emisiria, esa vueltecida y otra vueltecida, comparte chicos, comparte, comparte esta bonita transmisión. Este es bueno, de mucha gracia, lo bailamos en Emisiria, esa vueltecida y otra vueltecida, comparte esta bonita transmisión. Este es bueno, de mucha gracia, lo bailamos en Emisiria, esa vueltecida y otra vueltecida, comparte esta bonita transmisión. A todos los hermanos peruanos, y lo cantamos, lo cantamos. Este es bueno, de mucha gracia, lo bailamos en Emisiria, esa vueltecida, comparte esta bonita transmisión. Este es bueno, de mucha gracia, lo bailamos en Emisiria, esa vueltecida, comparte esta bonita transmisión. Este es bueno, de mucha gracia, lo bailamos en Emisiria, esa vueltecida transmisión. A mi no me gustan tus engaños, a mi no me gustan tus traiciones, a mi no me gustan las mentiras, pero si me gusta tu amorcito. A mi no me gustan tus traiciones, a mi no me gustan las mentiras, pero si me gusta tu cosita. Oye, que to' pasando en Emisiria, lo bailamos dos. Bailando, 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 bailando. Ola, si se te unida. Cintura, cadera, cintura. Cintura, cadera, cintura. Cintura, cadera, cintura. Compa noche, mami, compa noche. Dale con la punta, dale con el tag, dale con la punta, dale con el tag, dale con la punta. Rigo. Rigo. Hey. Cintura, 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 ui. Emisiria, lo bonito. Exitazo 2024. Buena amiga, Emisiria. Justamente, con su marco musical. Los lácticos de Taya Cajas. Hey, 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 de Ramiro Paraguay. Escúchalo, escúchalo. Siga, siga, sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando. Hey, 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 qué rico. Rico y sabor, Emisiria. Qué bonito. Primicias, qué bonitas letras, Emisiria. Así es, en primer lugar quiero agradecer y decir muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos aquí, las personas que realmente vamos a trabajar juntamente. Galácticos de Taya Caja y Misulta. Vayamos donde vayamos, van a ver a las mismas personas. No hemos venido a competir ni nada por el estilo. Hemos venido a demostrar lo poco que hemos ido aprendiendo este poquito de tiempo donde nosotros nos dedicamos a dar. Quiero agradecer a muchas personas como padrinos, familiares, a mi madrecita linda Herminia Córdoba. Gracias por su apoyo. Quiero también agradecerle y mandarle un saludo muy especial allá por Chile. A este amor bonito, a mi primer amor. Claro, por supuesto. Al gran amor que te hace vibrar el alma, que te hace vibrar a mil por horas. Ella es una hermosa niña llamada Sharit Mayerly Chávez. La hija mayor, Raimí Zúñiga. Así es. Allá en Chile, claro. Y en Chile, un abrazo muy enorme, hija. Me da mucho gusto que estés muy bien. Claro, saludando a todos los padrinos allá en los Estados Unidos, Raimí Zúñiga. A Walter Yauri Vinches, claro, por supuesto. A Raimí Zúñiga Córdoba. Percy Rojas, la familia, que están allá en California. Claro, saludando a todos los hermanos que están en los Estados Unidos. Qué bonito. Seguimos, maestro, con el marco musical. Galácticos de Taycaja. En el Belín, mi amigo Ramiro. En el Arpa, ese es mi cumbita Aníbal. Claro, en el Yungor, malo benigno, el colágeno. En la batería, orellancito, el cevichino. Y en el bajo electrónico, mi cumbita Pacheco. Ese es mi cumbita. Seguimos, maestro, mi Zúñiga. Así es, vamos a seguir con más guainitos. Vamos a demostrar lo que hemos aprendido así hasta todo esto. Bien, bien. Salud, salud, salud. Guainitos, guainitos de recuerdos. Aunque sea con agüita mineral, pero salud. Porque estamos prohibidos a tomar, maestro, mi Zúñiga. Claro, saludando a esta bonita plataforma virtual TCT Perú. Fiesta Perú. Nuestro amigo Clay de Marromino. Qué bonito, gracias por la confianza. Y seguimos, mami. Revisúñiga. Vamos, Ramiro Paraguay y sus galácticos de Tayacaja. Adelante, maestro. Bailando, gozando, bailando, gozando. Comparten, chicos, comparten, comparten. Y saludando a todas las personitas que nos están visualizando en esta bonita plataforma virtual. TCT Perú. Vierta Perú. Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que llueve? Vierta, vida, vida. Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que llueve? Sin llorar, sin llorar. Si así estaba en la mañana, cuando yo empecé a quererte. Si así estaba en la mañana, cuando yo empecé a durarte. Y así es la vida de mi surca. De los salones se aprende. De las caídas uno se levanta. ¿Sí o no? Así es, así es, así es. Mañana cuando me voy ya, tú vayas a te llorar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mañana cuando me voy ya, tú vayas a te llorar. Es mi vida, vida. Llorarás cuando me muerde, sangre fea es dolorosa. Llorarás cuando me muerde, sangre fea es dolorosa. Es mi vida. Llorarás cuando me muerde, sangre fea es dolorosa. ¡Mira! 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 ¿Por qué lo que tuve me pagan mal? ¡Mira! ¿Por qué lo que tuve me pagan mal? ¡Mira! ¡Mira! Un par de chicas. Te saludamos. Alta a la gente bonita Que nos está visualizando en las redes sociales Comparte chicos, comparte Canciones que llegan al corazón De tu amiga Melisinha Y lo cantamos todos Soy pasajerista en el amor Así solterista vivo al mejor Si tú me quisieras como quien soy Teniera la llave de mi corazón Soy pasajerista en el amor Así solterista vivo al mejor Si tú me quisieras como yo a ti Te diera la llave de mi corazón Para ti Elisita Cristóbal Una amistad de años Y una de tus amigos Se llama Romero Salud, salud El chico fiel Elisita Reyes Y lo cantamos todos Mentiroso, caicionero Ojalá no vuelvas ¿Cómo dicen? Mentiroso, laicionero Ojalá no vuelvas Mentiroso, laicionero Ojalá no vuelvas Mentiroso, laicionero Ojalá no vuelvas Y para todos los traicioneros Y desde lejos te estoy viendo Todo lo que estás haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Porque pienso alejarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que estás haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Porque pienso alejarme Así es el amor Así es Se sufre, se llora Pero se aprende Así es, de los señores Uno aprende, ¿sí o no, mamita? Y sí, me teniendo, mis reyes Desde lejos te estoy viendo Todo lo que estás haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Porque pienso alejarme Desde lejos te estoy viendo Desde lejos te estoy viendo Todo lo que estás haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Porque pienso alejarme Así es el amor Así es el amor Y me voy a ir ¿Te acordarás? Cuando no hay comprensión No hay ni siquiera ¿Qué se hace? Mejor chao, no más Mejor chao Si uno se va Muchos tendrán Vienen diez ¿Cuánto? Diez Y la que está más ¿Cuánto? 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 Ayúdame pasarías Manapuyay que chunyó a chingay Manapuyay que chunyó a chingay Más vida, vida de mi silga Chay na chiqui, chamana chunga No bailaba nada de silga Y esa huatit, patra huatit Y esa huatit, patra huatit Y esa huatita Riga, sabor, para ti De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me ve Ya te quito y te perderás Pasada cuando me ve Ya te quito y te perderás De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana cuando me ve Ya te quito y te perderás Mañana cuando me ve Ya te quito y te perderás Claro que te vas a recordar De eso se te acordará Porque no hay misilca, es inolvidable El quien lo prueba, no hay misilca, nunca lo deja Así es, si o no, Ramiro Dilo, mami, dilo, dilo Pasamayo, pasamayo, cuantos carros te han pasado Igualito yo se azulca, cuantas chibolas te has gozado Oye Pasamayo, pasamayo, cuantos carros te han pasado Igualito, rojirito Dilo, dilo Cuantos amores te has gozado Vamos, Ramiro Cuantos amores te has gozado, papito Así es la vida Qué bonita canción de recuerdos Repestorios de muchos años Que llega al corazón Sentimiento Para ti, Perú Comparte, chicos, comparte, comparte La mala hielo va a botar la llave Sobre la arena tiran la llave Si es que un retorno ya retornará Lo cantamos Pero ella nunca florecerá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Escucha, Clay, el marromero Esta canción para ti Blue Reyes Es de mi hijita Por siempre, mami Bailando, abrazando, bailando, abrazando El recente de cristal Y yo te espero Ahora en razas Dilo Mañana, mañana me voy de aquí Pasando, mañana me voy de aquí Con esa, con esa te quedará Con esa sonza te quedará Oye, oye Entre sonza se quedará Mañana, mañana me voy de aquí Pasando, mañana me voy de aquí Con esa, con esa te quedará Con esa sonza te quedará Entre un pase quedará Y ahora me tres soncitos Chiquitos soncitos Ahora me voy de aquí Con las soncitas Riga Y esa valdecina, valdecina Y esa valdecina, valdecina Y esa valdecina, valdecina No hay mis hijos Y esa valdecina Mueve, cintur Mueve, cintur Mueve, cintur Mueve, cadera Como noche, mamá Como noche Mueve, tu cintur Mueve, tu cintur Mueve, tu cinturita, mamacita Para ti, decida Cristóbal Sigue, 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 sigue Sigue a bailar, sigue a gozando Comparten chicos, comparten, comparten Y saludando a todas las pasaditas que estamos avisando En esta bonita plataforma virtual TCT Perú, Fiesta Perú Ay, ay, ay También quiero agradecer Para mandar un saludo muy especial A Perla Dorada de Joana Mendoza Por vestirme bonita como sí Muchas gracias Claro, qué bonita, Perla Dorada Con mucho cariño a esta belleza, no hay mis únicas Ay, 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 como siempre, como siempre También vamos a mandar saludos A mi tía madrina, Elizabeth Córdoba Que hoy está de cumpleaños Claro, feliz cumpleaños, tía Claro que sí, pásala bonito Que en breves momentos vamos a llegar para continuar la charada Claro, qué bonito Y se viene Santiago, no hay mis únicas Así es Se viene Santiago con no hay mis únicas Porque el Santiago es algo que nos ha caracterizado a nosotros Claro, por supuesto Mis únicas y Galácticos de Tayacaca Vayamos donde vayamos Y quiero mandar saludos a todos los lugares donde hemos podido llegar Como a Cobamba, que linda Mandarle saludos a la señora Nici, Datito Al señor Santos y Sarra Al señor Nicanor, Oregón Y toda su linda familia Por siempre recibirnos con esos brazos bien abiertos De verdad, mil gracias a Cobamba Muchas gracias Pueblo Huancabelica Muchas gracias Vircay, Santa Rosa Muchas gracias por todos los lugares Colcabamba, Pampas, Tayacaja, mi Tobiacuri querido Yo soy Tobiacurina Y me siento orgullosa de ser Tobiacurina Claro, qué bonito Saludando a toda la gente bonita allá de Huancabelica Claro, saludando a los hermanos Córdoba Walter, Héctor, Alimira Saludos Bonita, Karina, Maruja, Noemí Qué bonito Y una vez más saludando allá a los Estados Unidos A todos los hermanos peruanos Que están residiendo allá en los Estados Unidos Así es, vamos a mandar saludos a todas las personas Que han tenido la oportunidad de irse a Estados Unidos Mil gracias a todas esas amistades Que nos mandan like Que nos mandan buenas vibras Que nos dicen Siga adelante Tú sí puedes De verdad, para nosotros es una alegría Que nos manden un mensaje Que nos digan Siga adelante Tú puedes Entonces Galácticos de Tayacaja de Ramiro Paraguay Y Noemí Zulca Siempre van a estar agradecidos Con cada uno de ustedes Claro, por supuesto Por esas palabras Por esos anhelos Nosotros seguimos Nemi Zulca Llegando a muchos corazoncitos Y ya pronto estamos en la capital Pronto estamos en Pichanaki La selva central Claro, saludando A toda la familia Elías Bendezú Y su linda pareja Viviana Abraham Rosas Y su linda pareja Diana Álvarez Yoni Riveros Y su linda pareja Juana Cinche Wilfredo Soto Zulca Saludos mi amigo Así es También vamos a mandar saludos A toda la familia A Ibarra A la familia Girón A la familia Salas A toda la familia bonita De mi Toyacuri querido Muy pronto otra vez En Toyacuri También muy pronto otra vez En la selva central Estamos En el mes de enero Nos vamos hacia la selva central Galácticos de Tayacaja Y Noemí Zulca Claro, por supuesto Saludando allá en la capital Angelito Ángeles Saludos mi amigo Claro, continuamos Se viene Santiago Claro, todos los públicos piden Santiago Solo pedimos chicos Comparten, comparten Esta linda transmisión De tu amiga Noemí Zulca En TCT Perú Fiesta Perú Ay, 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 ay El día de mañana También estamos En Pampas Por Pampa Blanca Y gracias Al señor Efraín Y su grupo Emoción De verdad Muchas gracias Por esa confianza Muchas gracias Por todo lo que usted Siempre va a preferir A Noemí Zulca Y Galácticos de Tayacaja Bueno, por supuesto Mañana estamos Pampas Sí, Pampas Pampa Blanca Exactamente Daniela Díaz Nos vamos Pampas Qué bonito Ya, todo listo Galácticos de Tayacaja Y saludando a toda la gente bonita Allá En Acobamba A la familia Nicanor Santos Y la Sara Nicia La familia Tito Y su linda pareja Ya, a ver Ahora vamos a gozar De un rico Santiago Emi Zulca Y la goza Santiago Y la del Perú Claro, se viene Santiago De Emi Zulca Solo pedido al público Comparten chicos A toda la gente bonita Que están visualizando En esta bonita plataforma TCT Perú Fiesta Perú Claro, continuamos ¿Estamos todos listos? Barco musical Galácticos de Tayacaja Y Noemi Zulca Adelante maestro Vamos Galácticos de Tayacaja Le reunieron para el güey Y Noemi Zulca La bailamos Lo bailamos Bailando 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 Como Luis Zulca Y Galácticos de Tayacaja Siga, 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 siga Y ya bailamos, la besamos Muy buenísimo ya Si un día yo me voy, si un día yo me alejo Tú, 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 tú Me engañabas con otra, hoy he hecho lo mentiroso Me engañabas con otra, hoy he hecho lo haisionero Tú, tú, tú mismo te marchaste Tú, tú, tú mismo te largas de sol Y esa vueltasí, otra vueltasí, otra vueltasí, otra vueltasí, otra vueltasí Te mojándole mi silla, se te dita Escúchalo, no matamos nada Ahora quieres regresar, ahora quieres que te busque Oye, ahora quieres regresar, ahora quieres que te busquen Tú, tú, tú ya fuiste para mí, tú, tú, tú ya fuiste para mí Escucha, escucha ¡Vamos a venir arriba con ese yoga! ¡Llega 36 cuerdas! ¡Rompas arriba, Sara! ¡Llega el bajo eléctrico! ¡Vamos, bocheco! ¡Siga, siga, sí! ¡Sigue baila! ¡Siga, siga, sí! ¡Siga goza! ¡Siga, siga, sí! ¡Sigue bailando! ¡Coy no me siga! ¡Galácticos de talla en caja! ¡El saludo para mis padres! ¡Con Silvia Santiago y Antonio Chugo! ¡Por ti, mami, te escúchalo! ¡Nilá! ¡Por ti, mami, te escúchalo! ¡Vamos lentospex por mí, te escúchalo! ¡ Gordon, Ak東ar, etc! ¡No te escúchalo! ¡Y July adelante! ¡Es capizote, saludo para mí! ¡Cuáles de talla en caja! Mila como vayla me di, mila como gasa me di, mila como vayla me di, nulisir ya Hina wa gajun, hina laki jun, hina wa gajun, hina laki jun Hina wa gajun, hina, osa gogoa gajun Hina wa gajun, hina wa gajun con estas canciones que llevan al corazón 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 con conocer al corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!